Tenemos un nuevo error en el precio del token de XRP que llegó a estar por encima de los 42.441 dólares. Fijaros, este es el tercer glitch o el tercer error más grande de la historia del token de XRP. Y es que siempre XRP tiene esos fallos dentro de los gráficos, pero Metamask normalmente, que es la vietera exchange donde tuvimos este error, no suele tener problemas con precios. De cualquier criptomoneda, pero fijaros, como siempre, la criptomoneda, o en este caso el token que tiene fallos, es XRP siempre. Y en este caso, como te acabo de comentar, es Metamask, la vietera del exchange, la cual tuvo este error. Fijaros, dice, elevándose a la asombrosa cifra de los 42.441 dólares, que es un valor muy elevado en comparación con el precio del token de XRP actual. Dice, experimentó recientes problemas técnicos, que yo realmente no sé si es un problema técnico, una manipulación. Nadie desconoce, o sea, nadie conoce qué es lo que está pasando en los intercambios, pero es muy raro, como siempre. Siempre el mismo token, siempre los mismos errores y siempre un precio tan alto que ni siquiera se acerca al precio que tenemos actualmente. Si fuera un glitch en los 2 dólares, en los 3, bueno, pero estamos hablando de valores muy altos, como puede ser en este caso los 42.000 marcados en Metamask. ¿Qué más tenemos para el token de XRP? Fijaros, una serie de carteras de ballenas de XRP recientemente activadas han acumulado más de 883 millones de XRP por un valor superior a 454 millones de dólares en 4 horas, lo que ha provocado especulaciones entre los inversores. Al igual que han comprado estas ballenas, sí que es cierto que también otras o las mismas van vendiendo. Daros cuenta de que en XRP Ledger una ballena puede tener varias wallets. De acuerdo que de hecho ahora vamos a enlazar esta información con las billeteras que más contienen XRP. Pero lo que quiere decir es, las ballenas van comprando mucho, pero también es verdad que van soltando mucho. Quiere decir, están jugando constantemente con XRP. Compran y venden constantemente y es lo que hace que el mercado tenga ese pequeño pump, pero rápidamente se vuelve a corregir. Fijaros en la cantidad que es muy grande, 454 millones de dólares en 4 horas, lo que han acumulado las ballenas en sus carteras, que es una cantidad muy grande en tokens de XRP. Y aquí justamente tenemos esas billeteras que más contienen los tokens. Fijaros que las ballenas que tienen más de 1000 millones o más, o sea más de 1000 millones más bien, tenemos 5 wallets, 5 billeteras, luego tendríamos de 5 millones a 10 millones 153 y estas son las que contienen 8 billones de personas en todo el mundo. Aquí lo tenemos, fijaros la cantidad de wallets. Aquí lo tenemos, de entre 1 millón y 5 millones 1422 wallets. Y aquí lo tenemos, toda esta cantidad de tokens de XRP que se encuentran al mismo concentrado, entre esos grandes holders del token de XRP. Bueno, fijaros que esta gente tiene bastante en su poder. Estos no tanto, estos tendrían entre 12.500 dólares en XRP hasta 25.000, pero estos sí que tienen bastante. O sea, estamos hablando de medio millón hasta los 2,5 millones de dólares en tokens de XRP, que es una barbaridad. Más cosas, fijaros. Hice los cálculos sobre lo que haría un precio alto en XRP en la lista de millonarios. Descubrí que el porcentaje de aumento de millonarios en todo el mundo solo crecería un 0,3%. No creo que les importe, se refiere a las élites, a ese 0,1%, a ese 1%, perdón, de población rica en todo el mundo, la cual pues no le va a interesar que haya tanto rico, bueno, tanto no, o sea, que se incremente ese porcentaje en un 0,3%. Quiero decir que a los ricos no les gusta que haya tantos ricos a su alrededor. O sea, siempre quieren tener ese control ellos mismos, ¿no? Pero en este caso, aunque aumente el precio de XRP y haga mucha gente millonaria, solo crecería, según los cálculos que ha hecho esta cuenta, un 0,3%. Quiere decir que no les va a importar a esas élites que haya tanto rico más, o sea, que haya más ricos, mejor dicho, en el mundo. Blockchain APAX se asociará con Ripple para alojar su cumbre política en Australia. Como parte de la semana política 2024 en Sydney, del 18 al 22 de marzo del 2024. Como siempre, nos vamos acercando al mes de abril. El mes de abril va a ser un mes muy, muy bueno. Eso espero yo, por lo menos, que haya noticias buenas durante el mes de abril para que todo se alinee y que podamos tener esa recuperación dentro de los mercados de criptomonedas y sobre todo para el token de XRP. Fijaros, la cumbre política de Sydney y de Ripple, Australia, representa una convergencia única de policy markets, de las políticas de mercado, regulación y la industria de leaders. La agenda de la cumbre se centrará en explorar la regulación global para la blockchain y los activos digitales con especial énfasis en estrategias para fomentar la adopción, el crecimiento y la innovación dentro del mercado australiano. O sea, quiere decir que todos los países se están preparando para acoger a la blockchain. Sabemos que todos los países están tratando de modernizar su infraestructura mediante la blockchain, ya que la blockchain, pues, tiene beneficios que les trae a cualquier país en los pagos transfronterizos entre otros sectores a cubrir. Y finalmente, BlackRock, fijaros que ahora mismo tiene un holding de 2 billones de dólares en Bitcoin. Bitcoin sigue acumulando grandes cantidades de BlackRock, sabiendo que falta muy poco para ese halving de Bitcoin. No quieren perderse absolutamente nada y todo lo que pueden lo compran y más. Así que veremos seguramente más acumulación por el gestor de activos financieros más grande en este momento, que es BlackRock. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!